Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas. Cuando llevo a la casa, con todas las compras del mercado, bueno todas no, pero con mis paquetes, pesa, pesa. Ahora van a ver la reacción de mis hijos, puedo tocar el timbre, aunque yo siempre traigo mi llave. Voy a tocar el timbre y van a ver cómo reaccionan ellos, ¿ya? Bajan de inmediato porque saben que llevo con bultos. Ok, vamos subiendo, vamos subiendo. A ver, bueno ahí está, mi Santiago lo carga Justin, pero igual me va a ayudar con una bolsita. Y Santiago, la siguiente bolsita. Gracias, gracias. Los varones de la casa, gracias. Bienvenido a un video más. El muñequito siento de las suyas. Bueno, todavía no lo baño, primero vamos a preparar la comida. Bueno, primero me lavo las manos. Me espera un montón de servicio por lavar. Así que a cocinar. También estoy lavando un poquito de ropa. Miren ahora que voy a cocinar, son las 12. Bueno, aquí estoy colocando... Uy, se cayó. Un poquito de la leche que utilicé para mis hijos mayores. Y la leche para piel. Lo pongo en una jarrita. Y ya después lo guardo al refrigerador. ¿Por qué es mejor así en jarrita? Porque en la lata, pues, se pone... Se vía... Al cortar, o ya una vez abierta, pues... Como se dice, se salen unas partículas, ¿verdad? De la lata. Entonces es por ello que... Mejor ponerlo así en una jarrita de vidrio. Mil veces de vidrio. De plástico también puede ser. Pero... El plástico se mantiene en los olores. Miren acá yo tengo mi café. Es una jarrita de plástico. Pero que me lo tomo del día al día. Ahora esto va al refrigerador. No, por acá. No, espérame, espérame. ¿Qué querés? Y... Y aquí, pues, he comprado para la comida de mañana. La alberja. En zanahoria. Para lo que es la comida de mañana. Y un choclo. Normalmente en el mercado viene una bolsita de choclo de granado. La zanahoria picada en cuadraditos. Y la alberja. Pero, pues, en el mercado a veces lo vienen con las manos sucias, ¿no? Igual yo vengo cuando compro así lo lavo. Y para mañana también... Voy a preparar el... Arroz con chancho. Arroz con chancho. Compro parte costilla porque es muy rico. Parte de la costilla del chanchito. Pero ahora vamos a preparar... Arroz con chancho fritos. Aquí panca. He comprado arroz. Dos kilos. Yo compro de arroz de tres soles. Hay arroz más caro, más bonito. Pero este de tres me parece muy bonito. Sale graneadito. Vamos a preparar con platanos fritos. He comprado la lentejita marrón. Muy bueno, muy bueno para lo que es para el bebé. Creo que ahí se lo oscuro. Ahí está mejor. Perdonen. Y la lentejita marrón que tiene hierro. Les he enseñado en un video cómo prepararlo. Además, una vez que ya esté preparado, cuando lo sirven en el plato, es bueno ponerle unas gotitas de limón. Para que así, pues, nos ayude mucho mejor con lo que es la vitamina de hierro. Acaba juguito. O bueno, la uvita con la que se hierve. Pero no es de la lenteja, es del frejol. No hubo de la lentejita. Yo me voy a combinar. Yo no me hago problema. He comprado paltas. Así están las paltas. Guacamole. Con cierto, no me lo conocen ustedes. Ya que me ven de diferentes países. He comprado tres. Por cinco soles. O sea, más de un dólar. Será dólar y medio. Esto para mañana también. Normalmente lo compro para el arroz con chancho o para el desayuno. Pero esta vez lo vamos a dejar para el arroz con chancho. He comprado galletitas de bañita para el bebé. Son dulcecitas. No todos los días. Obviamente le doy. De vez en cuando entera calando como para que coma su galletita. No sé si sea bueno darle todos los días. Pero ahí se los dejo saber. Bueno, como para el baño. Y un dulcecito. Kim kong. Kim kong. Para quienes no lo conocen es aquí un dulce muy tradicional de Perú. ¿Verdad? De la ciudad de Lambayeque. Que está rico Kim kong. Que rico. Bueno. Ahora sí, manos a la hora. Más, deja ahí, este, yo, este, hace los platos y yo también voy a lavar todo el servicio. Como terminemos de almorzar para, para lo que más falta. Sí, pero a mí me gusta cocinar así, con toda montaña. Y entonces yo la horita. Termina tu clase. Yo no quiero que te atrases. Gracias, gracias, gracias. Ya, gracias. Ya, gracias. 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 Bueno, ahora ya están los platanitos, vamos a freírlos. Y necesito la horneada de acá, porque ahora atrás no funciona. Miren lo que me dejó mi suegra. De maderita. Miren. Me encanta ese sonido. Es lo bonito. Bueno. Para poner las cosas calientes Así que vamos a ponerlo ahí Uno tiene una cafetera también Vamos a usar esta pues Porque esta voy a Poner agua a ver Para la mañana Agua calentar porque hervida, hervida no Ay, me fui a lavar la ropa, miren Voy a tener que esperar que sea fría Me fui a sacar la ropa de la lavadora Ay, porque yo lavo de esa manera Y pongo a lavar La exprimo con las manos Esa misma lavasa la uso para otro color de ropa Y así Termina de lavarse la ropa Y ya después si uso la lavadora para centrifugar Y vuelvo a juntar agua Coloco la ropa clara Primero para enjuagar con el enjuague Con el downy O bueno, cualquier enjuague Y Saco nuevamente esa ropa Blanca, la exprimo Y en esa misma agua voy a ponerle la ropa Así de color, así Para no malgastar el agua El detergente, el enjuague que se usa No malgastar Y la luz también Porque pues para que haya agua Tiene que subir Agua, ¿verdad? Tiene que haber electricidad La bomba Bueno, yo estoy así En este caso Yo estoy cocinando ahorita Cuando no se ha encendido el foco de la cocina Porque Para ustedes, para que vean claro Pero después a mí no me gusta cocinar así Con luz Normalmente yo cocino así Así Por allá está mi servicio ya lavadito Ya está lavadito ya Esos trapitos son de la cocina Para repostería son amarillos también Pero son otros Bueno Y bueno, ya que estamos en este video Siempre me están preguntando En el canal de repostería ¿Qué marca es tu cocina? La que uso para los queques, ¿verdad? Querida gente Yo aprendí con esta cocina que viene aquí Esta cocina madre Con esta cocina Yo aprendí a hornear A quemar queques No es tanto por la marca O por la cantidad El espacio que tiene La otra cocina La otra cocina es más grande, claro Abarca más queques para poder cocinar Para poder hornear Pero No tiene en sí que ver la marca Bueno, que yo sepa Se dice que la cocina bovich Es muy buena para hornear Para lo que es la repostería Pero no sé La verdad que no estoy Ay, me acaba de llegar Un mensaje de Mel Pau Creo que ya le llevo Su obsequio que le envié Sí, acabo de recibir Tu regalo Me dice No le dije nada Porque era una sorpresa Mi suegra, gracias a Dios Me ayudó con eso Ella como está en Estados Unidos También ya lo envió El regalito para mi amiga Mel Pau Y para Rosa Leal Para Laura Gaitán Ya se lo llevó personalmente Pero no la encontró en casa Laurita Pero Laurita sí sabía Que estaba yendo para su casa Pero después Porque hubo ahí una Una mala coordinación Con mi suegra y yo Pero ya Mel Pau me acaba de decir Me andó un mensajito Diciendo que ya le llegó Así que ahorita estoy grabando Vamos a hacer una pausa Y voy a responderle a mi amiga En un ratito Porque tengo que avanzar con esto O sea, me hago una y diez Tengo que prepararme también Para irme a la tienda A atender, pues, ¿no? Esta agüita estoy poniendo Para el bebé Para bañarlo Pero no sé si me da el tiempo O si lo haga Justin Mi hijo mayor Que ya está el próximo Cumple de 15 años Les cuento también Ok, lo que cocino Les cuento Que vamos Estamos organizando Con mi esposo Pues un pequeño Paseo Fuera del Chiclayo A la ciudad de Cajamarca Y alrededor Así que me voy a compartir En este canal Lo que será El paseo Por el cumpleaños De mi hijo Mayor Súper 15 años El 19 de junio Pero Ahí hemos planificado esto Así que bueno Espero que lo pasara bien Y les guste a ustedes Sobre todo Miren Todo lo que está En las paredes La ropa que estoy lavando ya Ahí lo pongo en tres timas Lo de la roja Ya está para atender Ayer también hemos lavado Una ropa Que la que vamos a llevar Para el viaje Solamente es un viajecito De dos, tres días Y bueno Les voy a enseñar ahorita Bien Ya estamos a otro día Voy a preparar Lo que es la comida Para hoy Ya ayer En lo que terminó El día Ya no pude Continuar grabando Les iba a mostrar Los planes La ropa que habíamos alisado Justamente para poder Irnos de paseo De viaje Un viaje cortito Como les decía Y resulta que A mi esposo Le sale hablando El señor Al cual habíamos Contratado Bueno Supuestamente Habíamos Hablado para que nos Alcubre Ay Quiero quitarme las tapas De 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 Bueno Bueno Le habló Al señor Diciéndole que Por motivos Grandes Ya Este Urgentes No se iba a poder Anquilar la minivan Porque tienen que Prestar su auto Pues a un familiar Que se encuentra Enfermo Y tiene que Transportarlo a otra Ciudad Entonces bueno Mi esposo Me dice Me dice ayer Me dice La segunda vez Que planea un viaje Y no se realiza Porque estábamos Esperando tanto Poder ir a Cajamarca Porque tiene lugares Muy bonitos Jurísticos Hemos buscado Carro Hay lugares Donde alquilan carros Pero no vamos a Coger Pues a tener Que se aparezca Hay un carro Que nos está Alquilando También Que ha conseguido Mi esposo Pero Dice pues Tiene Para Ventilación Asientos Cómodos De tal material Que se acuesta Que se levanta Que no hace cuánto Pero cuesta tanto Entonces Como le digo A mi esposo Para que Haciga Un auto Carro Ni que No podemos Abrir En el carro ¿No? Para que Tanto lujo O sea Es Botar el dinero Pienso yo Y la minivan Pues nos estaban Alquilando Casi casi La mitad De lo que quiere Este carro Y seguimos buscando Pero ya hoy día Para hoy Estamos martes Mañana Y vamos a hacer Video viaje Pero bueno Por algo Yo si tú no quieres Que viajemos Por segunda vez La primera vez ¿Se acuerdan que Yo subí un video Que paseo Que terminó de mala Se llama así Donde habíamos Alquilado un auto Pequeño Y Al final Se terminó Malorándose Y no se salió Se perdió Toda la mañana Y la tarde Y no se salió nunca Y bueno Así que Hoy día estamos Pensando en ir A otro lado Más cercano No tan lejos Para justamente Para poder pasear Hay juegos Y todo eso Más que todo Por ellos ¿No? Pero ¿Qué quieren ustedes? O sea Por segunda vez Ya Como que Diosito Nos está avisando No quiero que Vayan a Cajamarca Por segunda vez Por algo de ser Pero Pero bueno Bueno yo aquí Estoy pegando Las albercas Porque voy a Preparar Y el arroz Con chanchito Ya que está El chancho Descongelándose Estoy preparando También Maíz morado Maíz morado De refresco Chicha morada Tiene piña Cáscara de piña Tiene canelita Y un clavito de olor A dos clavitos de olor El maíz morado Como se sabe Es bueno Para la Para la presión Así que bueno Eso para compartir Acá como un cachito De la De nuestra De nuestra Triste Historia De aquí Cocino Voy a cocinar Más rápido Es temprano Son las Son un cuarto Para las once Voy a necesitar La piel Porque hoy ya Me lo llevo A tienda Normalmente Siempre se queda Acá con sus hermanos Y la persona Que me ayuda A cuidarlos Pero Hoy le toca ir A pie A la tienda Tener mucho cuidado Claro Cuando yo lo llevo Pues No debe estar cerca A otras personas Ya sabemos Ya sabemos Lo recalco Porque Bueno No quisiera Alguien que le tome A mal el comentario O lo que comparto Con ustedes Cada quien con su opinión Y nada En verdad Yo pensé Que iban a decir De Del video Que les compartí De Cómo reacciono Cuando me enojo Ese es un poquito Un poquito De cómo reacciono Y muchas personas Me han dicho Lucy Cualquiera nos pasa Lucy Lo han tomado Para bien Me da gusto Es que son personas Que me dicen Porque si fueran Las otras personas Que están acá De mirones También Y critican Pero así Perfil bajo Ya hubieran Dicho otra cosa Pero bueno Sus comentarios Ni Ni me suman Ni me restan Para un costado Nomás Bueno Voy a seguir Cocinando Y aquí Preparando Ya el chanchito Que está Totalmente Rico Así que si Ya alguien Quiere ver Cómo lo preparo Pues aquí En el canal Van a encontrar La preparación De este Rico Arroz Con chanchos Si les Si les hago Provocar Pues se muene Ahora Estoy mal Muy mal Vamos Ya vamos No quiere salir Piero del agua Siempre sufro Para sacarlo Vamos Vamos Acabo de poner Esta camisa Que la saqué Otro día Del baúl De los recuerdos Era de Santiago Pero ya Se nota Que no le queda Obviamente Pero que se la quise Poner Para probarlo Ay A ver Piero Mírame Piero Piero Te quedas chiquito Si Piero Santiago Ah Ya empezó A gritar No le des No le des Se amargó No le des Ya ves Ya Tienes tan mal geniudo Porque le he sacado Del agua Se molesta Cuando le sacó De la tina Le gusta estar A ellos Remujándose Bueno Ya casi listo Para ir Para ir Ya Ay Que lloró No llores Ya Ya bebito Ya bebito No llores Vamos a cambiarlo Miren Ya está listo Piero No sé si es por lo que Para mucho tiempo En el agua Pero se le están pelando Acá los deditos El pellejito Y bueno Se le ha comprado Esta crema Para hidratar La piel Dice crema Hidratante Bueno Ahí le estamos poniendo Para Para los piecitos Le voy a poner Las medias Hay que secarle bien Siempre los pies Entre los deditos Todo Se le seca bien Y bueno Ahora sí Ya está listo Va a almorzar Bueno Vamos a almorzar Y salimos ¿Verdad bebé? Jajaja Y ahí voy con piel Llevando lo que es Lo fresco El dinero El almorzo El almorzo Para a trabajar niño a trabajar y y y y en la casa en mi cama porque me encuentro con un dolor de cabeza horrible me he tenido que venir pierde está haciendo de las suyas por ahí y votando nuevamente las cosas en fin voy a descansar solamente quería decir eso para este video blog mañana es otro día bueno voy a aprovechar para descansar un poquito aunque para mí pues yo prefiero editar pero no aguanto no aguanto el dolor de cabeza corre chiu chau corre sube 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 tu carrito sube 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 fuera de acá no quiero subir no no quiero subir mamá sube 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 su Patea, patea, patea. Ay, qué bichoso. Go, 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 go. Ay, guachita. Ay, guachita. ¿Por qué? Pues bien, ya se llegó de noche. Qué linda me veo así con mis... Bueno, supongo que me voy a ver bien. Solo para decirles que ya es de noche, ya me pasó el dolor de la cabeza. No sé, debe ser malestar. No sé, últimamente me siento rara. Bueno, para contarles que cómo se aproxima el cumpleaños de mi hijo mayor, Justin. El próximo cumpleaños, pues, ya que se han dañado los planes que teníamos de ir de paseo fuera de la ciudad de Chiclayo. Hemos comprado unas cosas... Bueno, unos cupones con mi esposo. Les voy a enseñar ahorita. Hemos comprado dos de estos. Y vamos a ir justamente a ese lugar. Son unas cuponeras. Déjenlas abro. Bueno, esta es una cuponera. Ajá. La otra la tengo ahí. La tenía escondida porque Piero nos quiere agarrar. Así que, bueno, nos vamos a este lugar. Así que les estaré grabando lo que será la diversión en este dicho lugar. Así se llama este centro recreacional. Donde va a haber, pues, muchas cosas como para pasear en bote, tirolesa, dice aquí. No sé si soy yo. Mira, se mira borroso en la cámara, pero bueno. Paseos a caballo y más. Entonces, dentro de esta cuponera vienen aquí, aquí esta presentación y bla, bla, bla. Acá dicen tragos 2x1, tragos, descuento de consumo, en canoping, paseo en caballo 2x1, paseo en bote 4x2. Descuento en bungalows porque sí, nos vamos a instalar allá. Búngalos, no sé si está aquí, así como ven esta casita aquí de fondo. Ahí hay unas casitas para dormir. Así que vamos a pasar la noche aquí en este lindo centro recreacional. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para compartir. Espero que la pasemos muy bonito, que pueda grabar de todo un poco para que ustedes conozcan. Ahorita ya finalizamos este video, va a pasar un día más y les estaré compartiendo lo que será lo que tenemos que llevar, ¿no? Para poder pasear allá. Yo les agradezco mucho que vean siempre mis tutoriales vlog, mis video vlog. Gracias por estar aquí, familiarizándose con nosotros. Espero, como siempre, les haya gustado este video, que se hayan entretenido. De todo un poquito compartiendo con todos ustedes. Así que, bueno, no se pudo pasear en otra ciudad, pero Dios sabe por qué hacer las cosas. Así que, nada, un besito para todos ustedes. Bye, bye.